¿Me prometiste unas buenas historias de campo? Uy, tengo varias. Ya, larga. Conché contigo. Mire, yo les voy a contar. En la familia mía, yo tengo una bisabuela que falleció. Y mi bisabuela le decía en la viuda negra en el campo. ¿Por qué? Sí, la viuda negra. ¿A quién? ¿A tu tía? A mi abuela. ¿A tu abuela? Ándate, cabrito, ya. A mi bisabuela. Porque ella se casó tres veces. Y las tres veces que se casó, los maridos murieron todos de infarto. Como a los dos meses. Y ella era dueña de muchas tierras ahí. Y decían que como ella había hecho eso, estaba el culebrón. Que... Ay, qué país estoy caminando. Estaba el culebrón que ella, obviamente, le cuidaba todo el sitio. ¡Míntese, buen niño, que ya estaba salto aquí! ¿Qué es ella, güey? Sí, que estábamos organizando las joyas comunes para la gente. ¡Qué lindo! Ya. ¿Cachai? Entonces, como que todos esos terrenos estaban... Estaban todos... Estaban todos como malditos, entre comillas. Y ahí se crió mi abuela. Se crió mi abuela. ¿Qué sector estamos hablando? ¿Por dónde, Chile? Cura Cautín. Cura Cautín, ni más ni menos. Cura Cautín. Por ahí. Y los campos allá no hay luz, no hay nada así. Campo, 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 campo. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi abuela salía ahí ya en caballo y con escopeta. Te estoy hablando de 1920, en campo, campo. Salía ella a ver las tierras y todo, porque mi viceabuela tenía muchas tierras por lo mismo. Entonces, por los tres muertos. Oye, pero te voy a preguntar, ¿tú crees que tu abuela era bruja? Ay, pero si te acuerdas, lo que te conté de que me hicieron el... ¿Cómo se llama a mí cuando me hicieron el Saumelio? Ah, en la estación central. ¿Por ahí? Sí, pues. No, pues. ¿A dónde? Yo soy de la estación central. Ah, tú se dice. Pero ella me lo hicieron en el sur. Ya, dale, no. Me lo hicieron en el sur. Ya, perfecto. ¿Te acuerdas? Ahora sí, mi abuela. ¿Te enchufaste? Me enchufé. Sí. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que mi abuela salía a ella a ver las tierras, pues, las plantaciones, que trabajara la gente y todo, porque extraña mucha gente en los fundos, ella jacarú y chica. Y dice que una vez ella andaba a caballo, y andaba a caballo, y ahí por Curacantín hay una piedra que me dice la Piedra Santa. La Piedra Santa, porque para el invierno la piedra se llena de agua y se sube. Y para el verano se baja el agua y se baja la piedra. Y la gente le va a prender velas y le va a hacer oraciones, obviamente, es como un lugar de oración. Te da creencia. Entonces, mi abuela, como nunca ella creyó nada de esas cosas, un día fue a caballo y dice que se robó las velas, porque tener velas en esa época era un lujo en el campo. Claro, pues. Entonces, sí, era un lujo. Entonces, iba mi abuela y le fue a robar las, ¿cómo se llama? Las velas, y se sube al caballo y el caballo la reluchó. Y le pegó al caballo para que anduviera, le pegó al caballo y el caballo no se movió. Dice que ella se tuvo que bajar y devolver las velas ahí. Mira. Sí. Y otra vez, ella dice que andaba paseándose por el campo y se le acercó un tipo. Y ella vio que estaba caminando y ella andaba con escopeta. Esta vieja se creía, no sé, andaba con escopeta. Y dice que iba caminando, iba caminando, y el tipo la seguía. Pero como de lejos, como me dijo, cerra a distancia, contaba que la seguía, la estaba mirando. Y de repente dice que cuando estaba caminando, ella se la pegó un perro. Que a dónde salió no tiene ni idea. Entonces, iba caminando, iba caminando, y el perro se le acercó, se le acercó y el tipo se empezaron a acercar. Y dice mi abuela que el perro le pegaba así, como que le daba empujones en la pierna. ¿Para qué? Para que ella como, abalantándola, para que le pegara el tipo, para que le hicieran golpín. Y mi abuela dice que agarra la escopeta y ella sentía como que el perro le decía que lo matara, que lo matara. Y ella estaba con la escopeta, le decía, córrate, 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 déjame sola. Y sola en el campo. Entonces dice que fue tanto que el perro se le tiró al tipo. Y ella salió arrancando. Y dice que mira para atrás y el perro no estaba. No estaba el perro, se desapareció. Y cosas así, pues nosotros cuando íbamos al campo, cuando yo era chica, en el campo había una casa que era solamente la cocina. Y había otra casa que eran como medias aguas, en realidad. Que uno era el dormitorio de las mujeres, el otro el matrimonio, el dormitorio de matrimonio y el otro el dormitorio de los niños. De los hombres. Y nosotros en el, ¿cómo se llama? En el dormitorio de las mulleras donde yo iba a alojar, nosotros vivíamos, estábamos arriba de un cerro. Y en las faldas del cerro vivían comunidades mapuches. Y nosotros en la noche veíamos a Marín Chimalén que saltaban. Ah, el famoso Anchimalén. Sí, pues. ¿Esta luz que salta, cómo está el luz? Que salta entre, son unas esferas como de 15 centímetros más o menos y que saltan entre medio de las, ¿cómo se llama? ¿Tú las pudiste ver? Sí, pues si las vi. En la noche se veían. Y eran diez, eran varias. Que nosotros en la noche no nos dejaban salir más allá del lugar donde estábamos. Bien sectorizados, donde estaban todas las casas. ¿Por qué? Porque si nos corríamos un poco, el Chimalén a nosotros nos perdía, pues. Hasta el otro día en la mañana. Y me decís que se veían en estas luces, ¿se veían en enjambre? Se veían como... ¿Como de diez luces? Como orbs, cuando tú veías tus orbs. Así se veían. Qué increíble, güey. Y luces con luz propia, con movimiento. Con inteligencia. Sí. No, es psicótico. Mi mamá cuando era chico, ellos se quedaban con la casa de unos tíos en el campo. Campo, campo. Y el otro día yo me acordaba porque tú estabas contando una historia de las guaguas. ¡Ay, sí! Pues las famosas guaguas. Sí, pues. Y pelearon. Y yo siempre contaba eso. Siempre lo contaba porque me dice que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Y se fueron en la noche caminando para la otra casa de los otros tíos. Iba con mi tía y eran chiquititos, dicen ellos. Y se iban en la noche y empezaron a sentir que venía una carreta. Entonces, pues ahí era bueno porque se podían subir a la carreta y no caminar. Y dice que empezó, que la carreta, la carreta, la escuchaban y que se escuchaban la carreta y nunca pasó la carreta. Y ellos se empezaron a asustar. Y como a la cutiantequita de las manos, caminaron y empezaron las guaguas a llorar. Y lloraban las guaguas, que lloraban las guaguas. Empezaron a buscar y no encontraron nada. Y llegaron a la casa de los tíos y se devolvieron todas a buscar las guaguas y nunca la encontraron. Nunca. Nunca la encontraron. Qué jefa. Y lo otro que te conté yo, porque me me santiguaron. A ver, eso cuéntate ya, donde una macha o algo así. Sí, porque lo que pasa es que yo te conté que tuve un accidente para cuando yo era chica. Ya. ¿Te acuerdas? Más o menos. Bueno, para que sepa la demás gente. Yo tenía como 10 años, me mandaban con mi abuela al sur para vacaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tuve una... Mira, se lo voy a decir nomás. A mí me abusaron en esa época. Ese mismo tiempo abusaron sexualmente de mí. Yo tenía como 10 años, 9, 10 años, no tenía más. Entonces, obviamente yo tuve un cambio de actitud bien fuerte. Y mi abuela, como no sabía, pensó que a mí me habían hecho un mal de ojos. Ahora me acuerdo de la historia, vos. ¿Te acuerdas? ¿A ti te... Claro. ¿Fue como que te sobrecargaron o se sobrecargó la señora que te hizo el este? ¿Por qué? Sí, claro. Esto fue así. Claro. Ya. Perdón que lo diga nuevamente. Sí, nuestra amiga Barbarita, que pido respeto por esta historia porque esto es serio. Sí. Bárbara fue abusada a los 10 años. Entonces ella quedó, obviamente, ustedes entenderán, muy triste, muy deprimida. Y esto fue interpretado por su ámbito familiar como que ella tenía mal de ojo. Por la abuela. Exactamente. Fue interpretado como que ella tenía mal de ojo. Y lo que van a escuchar ahora es qué pasa cuando se santigua a alguien que no tiene mal de ojo. Exactamente. Por favor, procede, querida amiga. Ya, pues, entonces, ¿qué pasó? Porque, obviamente, como yo tuve el cambio de actitud, yo, propio del problema que yo había tenido, mi abuela dice que en el campo yo había, que a mí me había enojeado porque, no, que mi nieta era muy linda y que alguien la ojeó. Entonces no había nada más y nada menos que llamar a una señora que era mapuche, que vivía al frente de la casa y que yo le tenía mucho miedo a la señora ya porque tenía como una aura súper penca, así, mal, 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 mal. Entonces, ¿qué pasó? Que ella habló con ella. Y ella, pero un día específico, que fue un día jueves, le dijo que tenía que ponerme en una mesa con una sábana blanca y yo solamente con calzones blancos y una vela. Y esta señora, esta señora llegó y me pusieron como en una cama. Porque mi abuela tenía una cama, un sofá cama en esa época. A todo esto tú te dejabas llevar solamente, no sabías lo que te iban a hacer. Yo tenía 10 años, yo tenía 10 años. Claro, tú no sabías lo que estaban haciendo. Yo tenía 10 años, entonces, hace 30 años, 10 años sumía y nomás, pues, ¿cachai? No, 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 no era incapaz de decir, oye, ¿sabéis qué? No puedo, abuela, no. Como que ahora las chicas tienen más personalidad, se toca uno callar, no, pues. De más, claro. No, que te vamos a hacer, te vamos a quitar el mal de ojo y toda la cuestión. Cuento corto. Me pusieron acostada, con puros calzones, unos calzones blancos. Y le pidieron a mi abuela que comprar una vela. Yo fui a comprar la vela con mi abuela. Me acostaron y me hicieron apoyar la vela en el pecho. La prendió la señora. Y ella decía unas palabras que la verdad es que no sé qué eran. Y tenía unas ramas. Unas ramas prendidas que botaban humo, porque no prendían, salía fuego, botaban humo. Y ella empezó a hablar, y hablaba, 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 y hablaba. Y decía ya, si tiene un mal de ojo, que se apague la vela. Y la vela está apagada. Sin corriente de aire, sin ninguna cosa. Y después empezaba de nuevo a decir sus palabras extrañas. Ahora, si tú estás aquí, que se prenda la vela. Y se prendiría la vela de nuevo, pues. ¡Chucha madre! Y así fue el rito como tres veces la vuelta. Tres veces la vuelta, y ya cuando terminó eso, me sacaron toda la ropa y me dejaron desnuda. Agarraron todas las cosas en la sábana, las enrollaron, y las llevaron al patio, las quemaron. Y salía humo negro. No sé si salía humo negro con las ramas, o qué. Porque la tela no sale humo negro. Salía humo negro. Y yo de ese día sufro de jaquecas horribles hasta el día de hoy. ¡Guau! Yo supe que me duele mucho la cabeza, tengo sensaciones raras. De hecho, fui hasta el psiquiatra porque yo pensé que tenía problemas. A ese extremo, así donde llegó un momento... Perdona, mencionaste un detalle que me quedó dando vuelta. El tema de que le costó mucho encender el sábado medio. Sí, pues, sí, pues, no. Ella empezó a encenderlo. Lo que pasa es que la rama tiraba humo. Y no lo que le costó hacerlo, sino que el tema era que la vela es zapada. Y se encendía sola una vela que uno la compraba en el almacén. ¿Ya? Cuando ella lo pedía, decía, que zapa es la vela y la vela es zapada. Que se encende la vela, la vela es zapada. Ah, y me sacaron un mechón de pelo. ¡Oh! Eso es lo otro que le pusieron. Y lo quemaron. Y yo de ese día, yo empecé con... Yo tengo cefaleas que nadie sabe por qué. Y no han parado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y de hecho, yo por eso te digo, hace cuatro años atrás yo fui al psiquiatra porque yo... A mí me pasan cosas, yo veo cosas... O sea, esto fue muy traumático porque además se abrieron tus sentidos. Y hasta el día de hoy además ves cosas que no deberías ver. Claro. Y siento cosas que no deberías sentir. Y en realidad ya uno aprende a vivir con eso. Pero de repente yo estoy en mi casa y veo gente pasar al lado mío. No les veo las caras, así que no las veo pasar. Cuando falleció mi papá, por ejemplo, yo supe hasta con qué ropa mi mamá lo iba a enterrar. Yo lo sabía de antes. Y todo eso me empezó a pasar después de que me hicieron besos. Y yo siempre, yo como te dije, yo no sé qué fue lo que pasó. No sé lo que fue lo que me pasó a mí, a mí. Porque a mí, aparte de lo que me pasó, como... Ahora bien, ¿nunca alcanzaste a conversarlo con tu abuela después, años después? Es que yo cuando le sacaba, es que yo cuando le sacaba el tema a mi abuela, mi abuela sacía la loca. No, no, no vamos a hablar de eso. Y mi abuela tenía unas salidas muy extrañas porque yo de hecho aprendía a ver las cartas con ella. Yo los 10 años se veía las cartas. ¿Cachai? Ella leía las cartas y ella era media rara también, igual que la mamá. Estos decían que era igual que la mamá. Y lo otro, en el campo decían que nosotras estábamos malditas, entre comillas, porque como mi viceabuela, se habían muerto los tres maridos, sus tres hijas. Mi abuela, mi abuelo falleció cuando tenían tres años de matrimonio. Mi otra tía no se casó nunca, la otra hermana tampoco se casó nunca, que son las hijas. Y si tú veis ahora la familia que seguimos nosotras, pues está mi papá, que me iba a hacer caso, me decía joven. Pero nosotras somos todas solteras, todas así como dos solteras, con mis hijos, todas, pero como que seguimos el mismo ritmo de vida de las viejas tantas años. Y nosotros echamos talla porque decimos, no, si estamos malditas, nosotros las viejas nos dejó malditas. Qué genial, güey. Ya, pero las santiguaciones, perdón, esta sacada de mal de ojo, en Chacobía no la hizo tu abuela, fue otra señora. No, fue una machi, no era una machi. Una machi, güey. No era una machi, no era una machi, era una señora mapuche que vivía al frente. Una meica. Sí, yo creo. Y yo siempre, cuando yo iba, yo siempre le tuve miedo a esa señora, porque su casa era negra, era oscura, ella era muy oscura, era oscura de piel. Tú la veías y era una persona como que no te daba confianza. Tú cachai que no te emite ese tipo de confianza. De más, pues... Es terrible, fue terrible, terrible, terrible. Oye... Y yo una vez le pregunté a mi papá. Dale. Le dije, papá, ¿sabes qué? Mi abuela pasó esto. Obviamente no le conté el otro tema. Le dije, mi abuela dijo que tenía mal de ojo y me hizo esto. ¿Y quién fue la señora de la señora? Me dijo, ya, ya. No, no, me dijo, no. Si no, me dijo, lo soñaste. Y no lo soñé. Yo sé que no lo soñé. ¿Cachai? Qué fuerte. Y... Sí, pues... No, es escuático. Y así historias más, pues... De los que tú es, el primo... El primo de mi... De mi... De mi... De mi... De mi papá vivían juntos en la casa. Y él era bueno para tomar y era bueno para cantar. Le gustaba ir mucho a las casas de remoliendo en el que entra y llen. Y en la noche se venía caminando. Todas las noches lo venían siguiendo siempre. Se fue él. Es que tal por cual, este viejo pájaro, de mí, ta, 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 y todo. Y le gritaban. Y mi papá le decía, no, le decía, no lo hagas, no lo hagas. No sé, no lo hagas, no lo hagas. No, si no, si estos pies... Y así pasaron los días, pasaron los meses y un día se desapareció. Chuta, ¿qué le pasó? Lo fueron a buscar en las casas de remoliendo y no lo encontraron. Y después lo encontraron porque... ¿Dónde está esta casa que te digo yo que te contaba la otra vez también? Y que te di hasta la dirección de la casa. Ahí pasan cosas súper malas. Y una cuadra más abajo pasa el río, entreguien. Y lo fueron a buscar, lo encontraron ahí. Y estaba muerto. Y tenía toda la cara picotea de picos de pájaro. Como que le comieron la cara. Es recuática, es recuática la familia de mi papá. Y todos le echan la culpa que es por la señora. O sea, la abuela que originó todo esto... La abuela de mi papá. Es la abuela de tu papá. Claro. Y no he pensado que quizá... Mira, yo tengo dos teorías. Yo lo mencioné cuando leímos tu historia. No me acuerdo si la leímos o la hablamos en Pueblo Fantasma. La hablamos. La leíste. La leíste. Y yo te dije que por favor no dijera y el por qué yo me había pasado. Ya. Creo que respeté eso, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Porque a veces se me salen las cosas sin querer. Se me da el sanguichito de palta. No, pero es que ahora... Yo ahora le estoy contando a la comunidad para que ellos sepan... El por qué me hicieron lo que me hicieron en realidad. Claro. A ver, yo tengo muchas teorías. Una es que esa especie de ritual para el mal de ojo fue como una sobrecarga de corriente. O sea, cuando tú haces un ritual a una persona que no necesita un ritual, es una sobrecarga. Y eso quizá te origina las cefaleas hasta el día de hoy. ¿Sabes qué puede ser? ¿Sabes por qué? Porque yo me recuerdo porque aparte que estaba nerviosa. Yo estaba muy nerviosa. A mí yo sentí ahora un millón en el cuerpo. Todo el cuerpo como que anda... Como cuando se te duermen mucho las piernas y las quieres mover y no puedes. Y te sientes puras agujas que te entierran. ¿Ya? Ya. Esa sensación de tuve todo el cuerpo. Cuando me estaban haciendo eso. Yo no sé si fue... Si lo atribuyo a los nervios. Si fue porque en realidad... Me estaba pasando algo. Pero de que había algo raro ahí. Había algo raro ahí. Porque yo, como te digo, a mí me pasan muchas cosas. Muchas cosas. Yo cuando mi papá... Por ejemplo, yo te voy a contar. Mi papá estaba en la UCI en el hospital militar. Y todavía no lo desahuciaban. Y yo estaba con él. Y yo pasaba todo el día con él. Un día dejaron la cocina abierta de la UCI. Y yo estaba con él y mi papá estaba en coma. Y yo lo miro y se empieza a reír mi papá. Se empieza a sonreír. ¿Ya? Lo miro yo a mi papi. Y yo le empiezo a hacer cariño. Y lo miraba y mi papá se sonreía. Y de repente yo miro. Y entre medio del espacio de que había la cortina. En pleno día. Con luz. En la UCI. Había una persona que yo le contaba a mí y a mi familia. Que en proporción era un triángulo entre la cabeza de mi papá. Y la de la persona era un ángulo de 90 grados. De 2 metros, 2 metros y algo. Y estaba parado ahí. Y a mí, no sé, eso fue súper serio. Porque a mí, cuando pasó eso, yo lo quedé mirando. Y sabéis que me dio como una paz. Ni siquiera me dio miedo. Es como que, relájate. Relájate, relájate. Y ahí yo le tomé la mano y yo que su niño pasé a morir. Siendo que todavía no lo decían que mi papá iba a salir de la enfermedad que tenía. Vale. Fue muy, y cosas así me han pasado. Mucho, mucho, mucho. A mi hermana también le pasó. Una de mis hermanas. Pero tu hermana yo creo que es más de fuerza que a ti, ¿o no? Sí. Ya. Sí, yo ya lo tomo para las chistes, pues. Si de repente, no sé, pues, estoy acostada y se me sientan en la cama y yo le digo, ya, pónete pa'l lado. Y me estoy fuerte y sigo durmiendo porque ya no me da miedo. ¿Qué es eso? Tanto así, cuando yo tenía como 15 años, mi papá me pilló, pues, claro, me dijo, ¿por qué estáis haciendo estas cosas? Me puse a jugar en la ouija en la casa. Ah, mierda, ya cuéntate eso. Sí, yo la he hecho todo, sí, yo la he hecho todo, si no te digo. Mucha mierda. Mi abuela, como me enseñaba a mi hijo a ver las cartas, yo veía las cartas a mis compañeros y les decía cosas. Oye, ¿cómo le digo las cartas? Era bien exacto, ¿no? Mira, para no haber estudiado ni una cosa y para leerla, soy bien asactiva. Porque yo no tengo ni idea qué significa una carta en el tarot, que no sé, la luna, qué significa. No me sé lo significado las cartas. Ya. Pero yo cuando leo las cartas, sí las chunto bastante. Le acierto harto. Tengo un 70% de acierto. Ya. Y te vuelvo a insistir, nunca he leído nada, nunca he aprendido, nunca he sabido qué significa cada carta, lo que me enseñó mi abuela. Ahora pregúntame cómo aprendió y yo no tengo ni idea. ¿Cómo fue lo de la ouija entonces? Ya, pues la cuestión es que yo empecé con la metafísica en esa época, como los 15, empecé a dar la onda con la metafísica, empecé a leer y todo, y llegué a la ouija. Llegué a la ouija y yo ya, y empecé a jugar sola en la pieza. Me ponía un vaso con agua, una vela, a las doce de la noche o a las tres de la mañana me ponía con la uija. A las tres de la mañana porque se abren los portales y todo el cuento. Uf, me quitan eso. Ya, pues, cuento corto que un día me pide a mi papá. Mi papá fue siempre mi mejor amigo, mi padre. Y me dijo, hija, me dijo, usted no tiene que hacer esto, me dijo, porque son portales que usted abre. Me dijo, esto no es un juego. Pues, nuestra gente buena, gente mala que puede hacer cosas. Y yo, papá, esto es un juego nomás, pues, no, estáis locos. Y ya, la cuestión es que yo lo hacía en un papel de cuaderno, ¿qué pasó eso? Y un día una amiga falleció su papá. Y un día el padre me dice, árbara, he hecho que ven a mi papá. Y yo, oye, llamémoslo. Llamémoslo desde justo con, hagamos una aguja en la pieza. Y me dijo, no, oye, me dañó. Vámonos, yo y yo, hagamos la aguja. Y partimos con la pieza, pues. Entramos a la pieza, cerramos la puerta, puse una maleta para que mi papá no entrara para trancar la puerta. Pues si entraba, porque ya me había retado. Y nos pusimos a jugar la aguja. Y empezamos a preguntarle, ¿cachai? Entonces nos dio un nombre que no me recuerdo ahora, pero le dio un nombre que no era. Que no era el nombre de papá. Y yo decía, pero pregúntale cosas que solamente tú sabías. Y le empezó a hacer preguntas y le respondía. Era asertivo en responderle las preguntas del papá. ¡Ay, señor, ya! ¿Me entendí? Pero no era el nombre del papá. Entonces yo le decía. Y justo mi papá, no sé, perfecto sentido, no había bulla. La cuestión es que fue para la pieza, puse. Entró ahí. ¡Bárbara! 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 Y empezó a entrar y abrir la puerta, puse. Y como yo la tenía trabada, no podía entrar. Y le decía, ya. Y la Cintia se empezó a asustar, puse. Le decía, Cintia, Cintia, ya dile que se vaya, dile que se vaya. ¿Podemos soltarlo? ¡No, no, no! O sea, espérate, si entiendo bien tenía tu papá en la puerta, que te había prohibido hacer huija, y estaban con un espíritu ahí y no sabían cómo echarlo. No, yo sabía, pero yo le decía. Dile que se vaya, le decía yo. Dile que se vaya, vamos, vamos entre las dos. ¿Te quieres ir? Y va y saca la mano a la Cintia. Y yo quedé con la moneda. Y me dije, ándate. Y se decía, no, 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 no. Ándate, tal por cual, le dije yo. Y va, y se va al fin. Y mi papá abre la puerta. Y me agarró y me dijo, ándate, dije, por la cresta que tenías que, no tenías que hacer estas cosas, tú, no se te ocurra, me dijo. Y se enojo, me retó, pero súper retando. Mi papá no me retaba nunca. Me retó ese día. En la noche, yo me acosté a dormir. Se acostaron todos, en el departamento. Y yo me acostaba a dormir. Estaba durmiendo, lo más perradiano, así. Y se me sienta en el lector. ¡Qué tú, madre! ¿En la misma noche a la Ouija? En la misma noche. Me callé de miedo, literalmente, porque como que la pieza se puso helada. Fue un verano, pero la pieza se puso helada. No sé si por el susto, pero la cuestión es que yo me quedé ahí. Y se me cargan. Y yo decía, ándate, ándate. Le decía, ándate, ándate, ándate. Y me di vuelta para allá y para acá. Y el peso estaba, como que alguien estaba sentado y no se paraba. La cuestión es que, entre tanto de que me asusté que me daba vuelta para allá en la cama, que estaba encogida en posición fetal, me quedé dormida. Pasó. Pasaron los días, durmiendo, me destapaban. Me destapaban. Literalmente me destapaban. Pero, obviamente, entonces, lo que había ahí, lo que llamaron con la hueca, nunca se fue. No era, nunca fue bueno, tampoco. No, porque más. Porque, calcula, calcula que ya me tapaban y me decían, oh, ya, pero déjame, déjame, tal por cual. Tú sabes que uno, cuando está asustado, le tira grabato y todo el coño. Y me acostaba un día. Yo me quedaba sola en la mañana porque mi mamá y mi papá trabajaban. Y yo tenía que dejar el aseo hecho antes de llamar al colegio. Estuvia en la tarde en el liceo. Entonces, yo dejaba el aseo hecho y estaba haciendo la cama de la pieza en mi mamá. Y en el comedor, mi papá tenía un comedor de madera grande. En el departamento, mi papá es grande. ¿Cachai? Y el comedor era de madera y era grande, pesado. Y él tenía al medio de adorno, mi papá, era un cenicero que le habían regalado, pero era gigante. Era como un cenicero grande que era para tenerlo de adorno. Ya. Y estaba al medio y era blanco. Y en la orilla, mi papá tenía un bifé de esos antiguos. Sí, me acuerdo. Y la mesa era apestada de moverla y sonaba. Y yo estaba haciendo la cama en la pieza en mi mamá y de repente sonaba. Y yo salo. Y yo salo. Y salí y la mesa estaba cruzada en la cama. Cruzada. ¿Y el comedor? Perdón, en el comedor. Estaba cruzada en el comedor y el adorno que estaba había chocado en el bifé con fuerza porque había rastro del golpe y había caído abajo. Pero como que lo empujaron, como que lo lanzaron. Y se cayó. Y yo te lo juro que me vestí y me fui. Me fui para el colegio. Muerta de miedo porque ya era mucho. Me apagaban el califón. En esa época el califón era perilla. Estaba en la cocina. Yo sola en la mañana en la casa, toda la mañana. Me apagaban el califón. Me daban vuelta a la perilla. Terrible. Hasta que un día ya era tanto, tanto, tanto. Y yo caía porque no había sido el amigo pop. Y fue tanto, tanto, tanto que un día viene y mi mamá tenía una amiga. Y de repente se iba a quedar a la casa. La dice que falleció. Y yo me estaba bañando, me metí a la ducha, me estaba echando el champú y cerré la puerta. Porque yo no cierro la puerta del baño hasta el día de hoy. Pero ahí como me molestaban tanto, yo cerré la puerta del baño. Y me estaba bañando. Y de repente se siente pero un fuerte golpe en la puerta. Así como que una patada o un combo. Y yo me quedé así, ¿verdad? Y cerré la ducha, me puse la toalla, concha, la cabeza, todo así. Y yo, pocha, por favor, por favor, ándate, ándate. Yo no soy creyente, yo no creo en Dios ni en los santos, ni en las oraciones, ni una cosa. Entonces, yo decía, ándate, 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 si esto no puede ser, esto no puede ser. Ándate, ándate, déjame tranquila. ¿A cuándo? Me decía. Y le grité yo. Y va. Y fue la otra. No, de la otra, la otra pata en la puerta. Pero esa pata fue tan fuerte que la puerta, que la ventana del baño llegó hasta a vibrar. Del retumbar. Y yo me callé de miedo, literalmente. Me callé de miedo. Y me quedé así. Y yo decía, ándate, ándate, ándate. Y yo me quedé adentro de la tina con la toalla y de repente suena la puerta de la casa así. Pa, pa, pa. Y yo, pa, grité, porque pensé que me estaba molestando. Y me quedé ahí y de nuevo, pa, pa, pa. Y yo ahí caché que estaban golpeando la puerta. Y salí del baño, fui a abrir la puerta y yo no sé qué cara me dio la guis, porque me dijo, Bárbara, ¿qué te pasó? Nada. Y me dijo, pero dime, ¿qué te pasó? Nada, te violaron. ¿Qué es el único que se pasó por la cabeza? Te violaron. Pero le dije yo ya y me puse a llorar y le conté. Y fuimos a ver la puerta. Y la puerta tenía dos marcas de polvillo de dos patas que me dieron. Ahí le contamos a mi papá. Te lo juro. Ahora bien, igual te voy a preguntarte, Bárbara, porque alguien preguntó también aquí lo mismo. ¿Ah? Tengo que hacerte una pregunta. Toda la que quiera. Porque ya, si vives en este mundo de espíritus que te atormentan o que se cruzan. ¿Por qué lo hago? No. ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿En qué crees entonces finalmente? ¿Tú crees que no tiene nada que ver esto con una lucha entre el diablo y nada de eso? Yo no creo en el diablo y en el diablo. Yo creo que, bueno, que al final en realidad son las mismas cosas con diferentes nombres. Yo creo que nosotros somos energía. Que hay energía positiva y energía negativa. ¿Cachai? Yo creo en el universo, que nosotros somos seres que venimos y evolucionamos. Esa es mi teoría de la vida. Yo nunca he sido creyente. De hecho, mi hijo, ninguno de mis hijos es creyente. Tengo una chiquilla de 10 años y estoy un poco creyente. ¿Me entendí? Entonces yo no lo creo en esas cosas. Sí hay cosas que yo te digo que no... La que he vivido, lo que me ha pasado, no tengo explicación. Una explicación para dártela. Decir, no, que sabéis que diga Dios. No, no. Yo lo cuento como que son energías que vienen y energías que van. Y la energía que yo agarré en la Ouija fue una energía muy mala, muy negativa. Muy, muy mala. O sea, tenemos esos dos hitos. A ver. ¿Me da de...? Ya. Tienes esta especie de desantiguación, que no es desantiguación, sino que hasta el día de hoy no sabemos qué fue. Y de ahí se abre un mundo de espíritus, apariciones, etcétera, que te ha perseguido hasta el día de hoy. Pero, dentro de todo, se te escucha bien tranquila y bien cuerda. Es que lo que pasa es que yo ya, pues ya te dije, yo fui hasta el psiquiatra por esto, donde yo llego a un punto en mi vida que yo dije, no, esta cuestión yo estoy peinando a la muñeca, pero sí, hay algo que no está normal en mí, hay algo que yo estoy mal, porque yo en el fondo yo me echaba la culpa. Y el psiquiatra me dijo que no, porque yo no tenía nada malo. Y hasta el mismo psiquiatra me dijo, ¿usted cree en Dios? No, le dije, yo no creo en Dios. Y me dijo, de repente es bueno creer en algo. Sí, pues. Y yo, bueno, yo te daría el mismo consejo también, pues. Me dijo, el remedio, a veces el remedio no está aquí en los doctores, está en otro lado. Guau. Me dijo. O sea, espérate, me estáis diciendo que el psiquiatra se tuvo que abrir a la posibilidad. Es que yo le contaba. Eran tan raras las cosas que tú le contaste que se tuvo que abrir a la posibilidad de que hubiese algo más allá. Claro, algo más, algo más, más, de otra índole, porque en el fondo me hicieron todas las cosas, me hicieron todas las cosas, aparte de lo que salió del tema del abuso. Cuando yo era chica no salió nada más y eso tampoco implicaba que yo tuviera problemas con eso y que haya buscado como este escape. Tampoco tengo problemas de drogas, no tomo, no fumo, ¿me acacháis? Entonces no tenía por dónde. Si el psiquiatra se me dijo, me dijo, Bárbara, me dijo, yo creo que deberías, uno siempre tiene que creer en algo. ¿Por qué sabes por qué me quedo grabado? Porque mi papá también me decía lo mismo. Me decía, hijo, siempre uno tiene que creer en algo. Me dijo, ya ves. No será que es lo que te ocurrió en la infancia, me refiero a esta santiguación mal hecha, excesiva, innecesaria. Es que yo creo que, yo creo que no me hicieron un santiguo, te lo juro que yo ya había... Mira, aquí alguien me estaba diciendo, aquí alguien me estaba diciendo eso, que en realidad no creen que lo que te pasó cuando pequeña haya sido una santiguación. Yo creo que más parece una invocación. Yo estoy segura. Exactamente. A mí me santiguaron. A mí eso me dijeron. Pero si tú me preguntas a mí, con todo lo que yo he leído, con todo lo que más o menos sé, que no es tanto conocimiento como tú o como otras personas, de lo que yo he rebuscado para saber, es como que me hicieron una invocación o algo me metió. Porque cómo me cambió, independiente que me haya cambiado mucho mi vida por el tema de lo que pasó, como yo empecé, de chica, a ver cosas, de chica era más común, pues, de chica yo veía, supongamos, una vez me atropellaron a un señor aquí afuera de mi casa y yo lo vi diez minutos antes de atropellar. Era más fuerte a mí, ahora no me pasa eso, cuando chica sí me pasaba. Mira, aquí Cristian Garrido hace una pregunta que me imagino que viene desde el respeto. Pregunta, ¿y si tu abuso infantil no habrá sido el hecho de tonar usted en tu falta de fe? Yo pensé eso, yo pensé eso, yo por eso fui psiquiatra. Ya. Porque yo dije, yo buscando la lógica, yo dije, a lo mejor el abuso fue el que provocó todo esto en mí y todo. Y eso se llama, lo que él está diciendo, el que está diciendo se llama trastorno de la personalidad. ¿Cachai? Cuando uno tiene un abuso, cuando uno tiene un problema, cuando es chica, después cuando ya la edad madura, ya lo empiezas a desarrollar. Pero yo empecé de chica, empezando. A mí después de chica yo empecé a ver cosas que yo no tenía que ver y todo el cuento, cosas raras. Me pasaban cosas raras. Y lo otro, que como se llama, que el psiquiatra, yo también le dije lo mismo, que yo pensaba que a lo mejor era un tema del abuso, que no sé. Y el psiquiatra me dijo que no. Yo te voy a contar algo que, no sé si estáis en la calle o ya estáis bajo techo o algún recuerdo. No, estoy en la calle. Estoy afuera de mi casa. Vale. No, pero cuenta si yo no tengo problema. Dale. No, te voy a preguntar que, a ver, hay un elemento común que me ha dado vuelta harto tiempo, que no sé si te hay fijado, pero mira, desde cosas tan raras como la mediunidad, la evidencia, la brujería, las abducciones. Curiosamente la gente que pasa por esos procesos de vida, ya sea consciente o inconscientemente, que, por ejemplo, no sé si te conoces la historia del abducido brasileño Antonio Villasboas, que, de hecho, a Antonio Villasboas en el año 57 se lo llevan los extraterrestres, los supuestos extraterrestres, los que yo no creo, yo creo que son otra cosa, más terrenal, se lo llevan y lo fuerzan a tener sexo con una señorita. Con un gris. No, 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 con una señorita de rasgo humano, más o menos, ¿cachai? Ya. ¿Cómo decirlo? Una especie de símil de mujer extraterrestre. Ya, pongámosle extraterrestre para no confundir más a la gente. Ya. El tema es que Antonio Villasboas, desde ese momento también tuvo distintas visiones, su vida se transformó en la serie de visiones, y adivina, muere de un derrame cerebral a los 57 años. Muy joven. Yo creo que mi hipótesis es la siguiente, como que este tipo de experiencia sobrecarga la glándula pineal. Exactamente. Yo creo que por ahí va el asunto, lo que cuando el uso de esta capacidad de evidencia no es natural, no es deseada, no es bien administrada. Te pongo otro ejemplo, Jaime Galté, el gran medium chileno, muere también a los 54 años. El destino, parece, de la gente que se dedica a, o que tiene una experiencia, que rosa la dimensión paralela, que llámala como queráis, brujería, mediunidad, evidencia, que se yo, muere joven, muere joven, por una especie de, te repito, sobrecarga de la glándula pineal. Y me llama mucho la atención, no te quiero asustar, te estoy diciendo... No, es que, ¿sabéis qué? Nosotros, una vez, yo me fui a ver las cartas. Obviamente, las personas que se ven las cartas no se las puede ver uno. Ya. Yo fui a ver las cartas con una niña que me la recomendaron y me dijeron que era medio. Y yo fui y ella me dijo que yo tenía, me dijo, tú tienes un don, pero no adquirido. Me dijo, ese es tu problema. Sí, pues, un don no adquirido, te encontraste con la dimensión paralela sin buscarlo. Claro, exactamente. Y me dijo, y eso no la he sabido manejar porque nunca supiste. Claro. Me dijo, y cuando chica era más fuerte, obviamente, porque cuando chica era más fuerte, ahora me pasaba súper poco, me pasan cosas puntuales, pero chica, me pasaba mucho. Entonces me dijo, cuando uno es más chico, es más perceptible a esas cosas. Y después uno ya la empieza a tomar como naturalidad y empiezan a pasar. Mira, por ejemplo, acá Cintia Vázquez dice, mi papá murió a los 50 y él tenía su cuento, era muy sensible a lo paranormal, ¿viste? Es como una ley. Claro. Mira, 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 mira a mí. Ah, aquí la Marlene, que algo de brujita tiene, dice. Yo creo que a ella la ofrecieron. Yo creo que a ella la ofrecieron por lo que ella cuenta y porque le sacaron el mechón de pelo y la desnudaron. Eso fue ofrecerte, dice llenamiento en el mundo de la brujería. Sí, pues si tú lo ves por ese lado, obviamente es una ofrenda. Sí, pues, literalmente. Ahora que mi abuela no haya sabido, yo creo que no tenía ese nivel de maldad, pero a lo mejor la señora sí. Sí, pues. Pero no, yo he llegado a esa conclusión que en el fondo a mí no me santiguaron, ¿sabes? Por eso cuando yo te conté, te mandé y te escribí como súper detallado lo que me pasó, era para saber si efectivamente tú conocías más casos de gente que obviamente la hayan santiguado de la misma manera. Mira. De la misma forma. En realidad no, pues, no tiene nada que ver con el proceso de la santiguación, ahora que lo pienso bien. Y como te digo, me hace mucho sentido el tema de que literalmente, y te lo digo con mucho respeto, lo que sufriiste fue un abuso doble, o sea, fue el abuso físico a los 10 años, y después fuiste a abusar literalmente por estas fuerzas oscuras que en el fondo te ofrecieron, como, como, quizás jabón, o sea, quizás no lo sabes, pero tú misma me dices que te le diste las cartas y seguramente en las cartas te dijeron que ibas a fallecer joven. No, no. ¿Qué fue lo que específicamente te dice? No, yo le pregunté sobre mi, por qué me pasaban las cosas que me pasaban, todo el cuento de por qué, que yo ya no, buscándole la quinta pata, lo gato es la explicación a las cosas, ¿cachai? Y la niña me dijo, lo que pasa, me dijo que tú tienes un don adquirido, porque tú no lo tenías, a ti te lo impusieron. Esa fue la palabra exacta, te lo impusieron. Te lo impusieron. Oye, aquí Cristian Garrido hace una pregunta muy interesante, perdona. Dice, ¿te pasa algo cuando tocas algo religioso como una cruz? ¿Qué reacción tienes? En mi casa no hay lo que es una Biblia. Yo no voy a la iglesia, de hecho. ¿Pero te produce rechazo? Yo, sí, de hecho yo fui la madrina de mi sobrina para su bautizo, que la bautizó grande de mi hermana. ¿Te le ha costado mucho? Y yo, no, yo no entré. La madrina se quedó fuera. Yo le dije, yo le dije a mi hermana que yo la amaba mucho, que yo la quería mucho, que ella estaba muy agradecida de que ella me había entregado la niña, pero que yo no podía entrar a la iglesia, yo no fui a las, ¿cómo se llama? A la charla ni una cosa. Y ahí después de la semana cambió con la abuela. Y de hecho los papelitos dicen, el nombre de la abuela madrita, y a mí me puso Adama Grino, porque yo soy la bruja lucha. Mira qué bien lo que dice Cintia Vázquez Briceña acá. Es como, eres como una Eva que te hicieron morder una manzana y se te abre este árbol del conocimiento. Mira, qué buena imagen la que escribe Cintia. Qué lindo, qué lindo lo que escribí. Sí, pues no, yo no participé. Y a mí, yo en la básica estuve en un colegio jesuita, que era uno de los colegios que tenía adoptado la... Espera, aquí perdona, 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 que la gente está en llamada aquí, estoy tratando de canalizar las preguntas. ¿Le gustó? Parece, sí. Mira, preguntaron si ese día... Vamos a contarte esta historia, y tú nunca lo habías pensado. Ya, pero cada cosa tiene su hora. Su hora y su tiempo y su lugar. Ajá, sí. Su hora, su tiempo y su lugar. Mira tú. Ya. Por ejemplo, Susana Jorgiela dice, que ahonde un poquito las reacciones que tuviste en la iglesia cuando bautizaron a este niño. No entré. ¿Te gritabas? ¿Te sentías rechazo? ¿Arcadas? ¿Qué sé yo? No entré. No puedo entrar. No entré. No te voy a decir que me sentí rechazo, de que me sentí mal, que me iba a dar a vomitar. No, mentiras, no entré. Y cuando mi papá falleció, mi papá falleció de un día para otro. Era un hombre joven, súper bueno para trabajar, un tipo, era una psiquiopedia con pata mi papá. Y se murió de un día para otro. Y cuando mi papá falleció, yo le hice su velorio. ¿Cuántos años tenía tu padre? 56. ¡Ay, no! ¿Viste? Y mi abuela, ¿sabiste qué? Y mi abuela, ¿sabiste qué edad murió? La mamá de mi papá, de mi papá, de 120. ¡Ay, no! Ya me está quedando más que clave. Ahí ya se me está clavando el panorama. En el fondo, tu papá también fue ofrecido y nunca lo supo. Es que espérate vos, siéntate un poquito. Mi papá murió el 18 de septiembre, un cuarto para las 1 de la tarde. Y la hermana de mi papá, que estaba muy enferma, tenía cáncer, murió el 18 de octubre, un cuarto para las 1 de la madrugada. ¡Guau! A los 55 años. Mi abuela murió a los 120 años y la hermana de mi abuela murió a los 130 años. ¿Tú entendís lo que estaba pasando ahí? Estaban comprando tiempo, estaban comprando tiempo para ellas. Es que esa es mi deducción, así como entré conmigo. Mi tía requiere un amor de mujer. Ella era como el dedo chico de las manos que son todos iguales. Pero mi abuela tenía algo, señor, pero nunca me llevé con mi abuela. Mira, esta comunidad que ya entiende de tanto escucharme, ya está entendiendo algunas cosas. Mira, Cintia dice, ella ofreció a sus generaciones venideras para ella vivir más. No sé, la verdad, yo creo que, mira, mi abuela fue una mujer que se le murió. Mi abuelo, ¡uy! La historia de mi abuelo cuando murió. Ahí te podría contar otra historia. Mi abuelo murió ahogado y ella nunca se casó. Nunca se casó. Después que murió mi abuelo. Y perdió los fondos, perdió dinero, perdió todo. Y ella era muy mala como mamá. Le sacaba la mujer a mi papá. Por eso mi papá a nosotros nos cuidaba tanto. Mi papá a mí nunca me levantó la mano. Tenía mucha paciencia conmigo. Cuando me arreglaba era lo más terrible que me podía pasar. Por eso yo te digo, te digo, cuando me arregló ese día yo me asusté. Porque a lo mejor tú decías, ah, te arregló. Para mí era como que me hubiera sacado la mugre. Y mi papá a mí no me levantaba la mano. No me levantaba la mano. ¿Cachai? Wow. Pero dentro de todo has podido desarrollar una vida normal, Bárbara. ¿Tienes tu pareja, tienes hijos? No, no te tengo pareja vos. Sí, por eso te estoy diciendo. Se repiten los patrones. No, ya. Sí, por mi prima, mira. Mi prima se casó con un señor. Mira, para qué te voy a poder, ya te ríes. Yo, nosotros somos puras mujeres por parte de papá de prima. Somos cuatro nosotras y mi prima, cinco mujeres. Mi abuela tuvo un hombre que es el tipo cochino que me abusó. Y tuvo cuatro mujeres. De las cuatro mujeres, la que se casó fue mi abuela. Y se casó, imagínate. Te estoy hablando de una señora que en esa época se casaban a los 15. Mi abuela se casó a los 33. Ah, era muy clásico ese cuestionante. Sí. ¿Cachai? Se casó a los 33. Y tuvo dos años de matrimonio. Y quedó sola. Ya. Y nosotras somos cuatro hermanas. Y las cuatro estamos solas. Mi hermana, un excelente matrimonio. Ella, uy, ella todo, ella ama a su marido. Y mi su marido un día para otro le dijo, ¿sabes qué? El hoyo, te quiero mucho, todo lo que tú quieras, pero yo no quiero estar más contigo. Y se quedó sola. Así, de la nada. De la nada. Y yo sola. Yo llevo 10 años sola. ¿Tienes hijos? Mi prima, sí, tengo tres. Y mi hija, mi prima, que es la hija de mi tía, de la hermana de mi papá, que falleció en octubre, se casó con un señor de 70 años. Y tiene 41 años igual que yo. ¿Cachai? Ay, amiga. Entonces, como que se repiten las historias, ¿no entendí? Yo me río. A mí ya ni siquiera me causa, cuando lo conversamos con mi mamá y todo, son puras mujeres, lo conversamos y nos reímos. Yo le digo, yo le digo, nosotros tenemos la herencia de la vieja, o quizás que hizo la vieja, que no nos tiene a todas soluciones. ¿Las ofreció, opo? Yo creo. No, si, si, pero se tenía miedo. Mi abuela, mi dice abuela era colorina. ¿De dónde salió colorina? No tengo ni idea. Mira, los pagas de ella eran alemanes. Ellos eran apellidos Kroll. Y ella, él fue la única colorina. Y ya en el campo eso era nada que hablar, porque tenía el pelo rojo, con el chimpiablo, ¿cachai? Y era hermosa. No era linda, era hermosa la vieja. Imagínate ese caso 13, siguiente con los tres maridos. ¡Chieso, madre, güey! ¡Oh, oh, 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 oh! Le decían la viuda negra en el campo. No, te verás con la viuda negra. La viuda, la famosa viuda. La viuda negra, la viuda negra. No, y te aseguro que, oye, me tinca que tenía, a cada uno de los gallos los tenía guardaditos en un cajoncito, güey. Sí, yo creo que ella compra el cajón con el vestido de novia, pues. Sí. Le ha dado cosas juntas, sí. Sí, pues, escojático. Escojático la historia de mi familia. Y además, yo te podría contar la historia de la hermana de mi abuela, que también se quedó soltera. Y también estaba metida en cosas duras con los niños y todo el cuento. Dale, tenemos un poquito de tiempo. ¿Te acordáis? ¿Te quedan? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De Lautaro, de Temú, de Lautaro, de Curacautín, de Lumaco también. Es que Lumaco es más alemane. ¿De Curacautín? Y de Capitán Pastene. Y de Capitán Pastene, que ahí está la colonia grande de italiano. Entonces, ¿qué hacía él? Llegaban los italianos, llegaban a Capitán Pastene o a esos pueblos que te decía yo, venían a buscar al niño y se los llevaban. Y había una que me era la guardadora, hermana de Ñagüel. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Hijos de la luna, ¿ya? ¿Cachai? Ella era la guardadora del curato. Ella trabajaba de costurera, porque fue soltera, nunca tuvo pareja, nada. Y ella cuidaba, tenía una casa gigante, una casa gigante. Y ella tenía a los niños ahí, los cuidaba, los cuidaba hasta que venían a buscarlos y se los llevaban. Increíble. Y después, es más, hay un público... ¿Pero tú qué crees que pasaba con estos niños? ¿Efectivamente era una red de exportación de niños para adopción? ¿O les pasaba algo peor? Salió, no, sí, era en la adopción. El cura se los llevaba. Se los llevaba y el cura le hacía seguimiento. Por lo que, mira, la verdad es que yo directamente no te podría decirle, ¿sabes qué? La tía Lorenza, ¿verdad? Le hacía seguimiento porque lo desconozco. Pero lo que hablan los familiares, las familias, las viejas antiguas de la familia, y les digo a mis viejas antiguas, contaban que el cura le hacía seguimiento. Pero lo que sí le quitaba a las familias, no iban a su punto a unos alfabetos sacando niños. Se venía a las poblaciones a... Ah, tú tenías muchos cabros chicos, le quitaba el siguiente que le quitaba al niño. Qué heavy, güey. Sí. Entonces, es como turbio. Es turbio. Todo turbio. Todo turbio, todo turbio. O sea, a ti te consta de cerca que en el fondo, Joanón tuvo una red de exportación de niños para adopción. Sí. Sí. Y le pagaban a mi tía. De hecho, la casota que tiene en Lautaro fue gracias a esos pagos. Porque ella tenía una casita así. Ella era pobre, pues. Y después terminó con una casa de tres pisos, con áticos y con subterráneos. Al lado de un río. Con un patio que te morí. Un palacio, la casota. Es una de las casas antiguas de Lautaro, que son las más bonitas. Y la historia es que gusta de Bárbara. Sí, sí. La historia, la vida de mi papá, la familia de mi papá es para sentarse a contar este cuento. Oye, y a todo esto, ¿cómo decírtelo? A ver. Dígalo, sí, mamá. No, no, no. Te preguntaba si te abrirías a la posibilidad de una limpieza, quizás, de un tratamiento, por decirlo así. Sí, no sería malo. No sería malo. Ya vamos a hablar de eso mañana. Bueno. Vamos a hablar de eso mañana. No estaría de más intentar algo, porque... Imagínate algo de los días. Me preocupa también el tema de tu hijo, güey. O sea, sería una lata que pasara algo, porque... Mira, ninguno... Ellos son súper distintos a mí, los tres. Ellos son como súper distintos a mí, son como ellos. Ya. Y yo veo a mi hermana, veo a mi sobrina que está grande, que ella se relaciona de la misma manera que nos relacionamos nosotras. Y de todas, y de las cuatro, yo te digo, la que siente cosas y que hace cuando en vez mi hermana, la que se separó ahora, pero la que tiene todas estas cosas como fuerte, soy yo. ¿Me entendí? No esperaron en la salida de la camioneta y nosotros pasamos por todo el sur. No nos pasó nada. No vi nada, no sentimos nada, nada. Solamente que estaba el piso mojado. ¿Y no sería, o te da lata en el fondo, no les quieres dar formación religiosa porque te daría lata a tener ese montón de objetos religiosos en la casa? No me gustan. No me gustan. Yo cuando, después que, bueno, también esto después que pasó, mi papá tenía una cruz que me la compró a mí cuando yo era guagua, que era fluorescente. Típica de los ochentos, ¿cachai? En toda esta crucecita. Y yo me acostaba en la noche después de eso y yo la veía que se movía. Y yo la sacaba y no me la ponía. Y yo la sacaba. Y yo la ponía hasta que un día la quebré. Y yo me dijo, oye, se quebró. Fijo, papá, le llegué porque se cayó. Y como era de plástico, se quebró la huerta. Me imagino que para ti, eso sí, Bárbara, que como para toda madre, tus hijos son los más importantes. Sí, pues. Yo creo que por ellos tienes que cortar esta maldición generacional. Sí, yo creo. Es que, en verdad, tú dices que es una maldición, pero yo no sé, a lo mejor puede ser eso, puede ser otra cosa. Porque nadie tiene la explicación a lo que me hicieron, ¿me entendí? Claro, porque igual sí, aparte todo también, ni siquiera sabemos a esta altura, o sea, si tu abuso fue parte también de este, quizás fue un ritual de dos partes, que incluía el abuso y luego la entrega. No, eso fue un, fue, fue algo súper... Claro, que fue algo brutal, improvisado, etcétera. Brutal. Sí, sí. No fue planificado. No. No. Vale. Aparte, bueno, no, no, no lo fue. El viejo era un viejo degenerado continuo, si tenía hijos por todos lados, con puras cabras chivas. El viejo era un viejo degenerado. Por eso te digo, es extraño. Y él es el único hombre de los hijos de esta señora. Ya, ¿eh? Era un viejero, un viejero degenerado, murió, y llegaron como cinco señoras, ¿sí? Y cabritas, puras cabritas, que tienen cabros, chicos. Qué horror, güey. Qué horror, te digo. Sí, sí, que eso, tuve la mala suerte de encontrarme con él. ¿Qué hizo la amiga, cierto? Sí, estoy afuera de mi casa. Se sintió, se sintió dos veces un... ¿Por si acaso? Sí. Estoy en el... En el... Afuera de la... Ah, no, que en el aro, a lo mejor. ¿Sentíes o no? ¿Es ese ruido o no? No, fue una... Como una exhalación humana o... O semi-humana, por decirlo así. ¿Dónde? No, no, imposible, porque estoy... Afuera del edificio, siento en la escalera hablando contigo por teléfono. O sea, si estoy en la casa, están las niñas, entonces no me concentro, aparte que soy demasiado disperso. Qué joder, güey. Sí, güey. No, yo creo que deberías abrirte a esa posibilidad de sacar esa maldición generacional. Mira, es más, mira, un día, a lo mejor no tiene nada que ver con esto. Por favor. Un día fuimos a hacer la ruta de... La ruta de Centro y General contigo. Pero no estabas tú, fue otro joven. Ya. Y fuimos, y entramos todo el cuento y llegamos al lado de la tumba de este señor tan desgraciado que fue para la época de Pinochet, que la van a orinar, le van a... Ah, Romo. Ya, ya, pero yo no hablo de sombra. Yo, eh, llegamos al patio, a mí no me pasó nada. No vino, en verdad que no me pasó nada. Nos metimos donde salía la llorona, nos hizo pasar y todo el cuento. A mí, yo no sentía absolutamente nada. Y cuando llegamos ahí, yo empecé a marearme y a sentir puras ganas de vomitar. En la cercanía de Romo. ¿Y desde antes que contaremos la historia o después de contar la historia? Antes, antes, ¿no? Porque el joven dijo, yo la puedo llevar a un lugar donde aquí nosotros la encontramos por casualidad, estatuma y todo el cuento. Y yo me fui y le dijo, no se puede separar del grupo. Le dije, sabes que no puedo estar aquí, te lo juro. Bueno, y yo andaba con un amigo y le dije, ay, yo te estimaría, me voy a desmayar. Es una sensación así, igual cuando te baja el azúcar. A ver, para la gente que no lo sabe, bueno, Osvaldo Romomena fue un torturador de la DINA, que se especializaba efectivamente en el tema de violación. Ok, de hecho, y de tortura aberrante de todo tipo, electricidad, etc. Yo de hecho, hombre, cuando yo cuento lo que te estoy contando ahora a la gente, yo no lo nombro. Me dicen, pero ¿quién es? Es un tipo, un loco. No, perdón que lo haya dicho, pero tenía que contextualizar para la gente. Sí, no, sí está bien, no, sí está bien. Y no, y lo pensiste de antes de llegar. Sí, de antes, de antes. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije yo, le dijo, si no te puedes separar del grupo. Le dije, no aguanto, no aguanto. Y los corrimos y yo empecé como a cerrar casi como cuando uno va a vomitar, náuseas. Y el Miguel me dijo, bárbara, ¿te sentís bien, negra? Le dije, no me siento bien, te lo juro. ¿Pero qué te pasa? No, le dije, no me siento bien. Y después él se devolvió, le dije, déjame sentar. Y sabía donde me quería sentar, donde dice que después hay que meterse a los panteones donde uno pasa sola, te dejan pasar sola, que yo pasé sola, ¿cachai? A mí encima me incitan esas cosas, me gustan, ¿cachai? Pasé sola y me quería sentar sola ahí, porque el Miguel se devolvió. Bueno, obviamente estuvo como a media cuadra del lado mío, pero yo estaba senta ahí. Es justo en la calle, ¿cachai? Y no pude, no pude. Y después de vuelta también pasaron por ahí mismo y yo pasé rapidito. Así, rápido, 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 veloz. No, fue terrible. Y yo no tenía ni idea, aquel tipo, ese hombre estaba ahí. Y así me pasan cosas. Ay, amiga, ya pues, oye, te agradezco que nos hayas contado tu historia. Fue un festival de experiencias. De cosas. Y te podría seguir contando más. Me falta contarte cómo encontraron a mi abuelo. ¿Cómo lo encontraron? Mi abuelo era un tipo que sabía nadar guasos de campo, metro noventa. Y en Lautaro pasó un río, que no me recuerdo el nombre ahora, que ahora es un río acholo, pero en esas épocas era un río que llevaba mucha agua. Entonces, para cruzar, para llegar a la hacienda de mi abuelo, tenías que cruzar el río en bote. Y mi abuelo, ese día, fue a una prima y la prima le mandó una encomienda. Iba a cruzar el bote y se le acercaron dos tipos. Dos tipos. Y le dijeron que se lo podían ayudar a cruzar porque iban a ver a fulano de tal. No tengo la menor idea de quién era. ¿Qué? Y mi abuelo dijo que fuera un poco. Y subieron el bote y, según lo que le contaron los dos tipos, se hizo un remolino, se dio vuelta el bote. Mi abuelo salvó, pero se salvaron dos trotos que no sabían nadar. Guau. ¿Cachai? Toda la cosa. La cosa es que mi abuela estaba, mi papá tenía dos años, mi tía tenía un año y estaba embarazada. Mi abuela. Quizás también estaba ofrecido. Yo creo que la guagua que estaba esperando mi abuela. Ya. Porque ella se enfocó en buscar al marido. Que lo tenía que enterrar. Que lo tenía que enterrar. Ya. Pasaron. Eso fue, eso fue el 3 de septiembre. Que le pasó esto un día como hoy. Hace 40, 50 y tantos años. Se ahogó y lo empezaron a buscar. Lo buscaban. Tenía 500 personas trabajando. Le daba almuerzo, desayuno y 11. Imagínate una mujer con un fondo, que no era la gran cosa, no era la gran maravilla. Quedó en la ruina mi abuela. En la ruina. Después de haberlo tenido todo, quedó sin nada. Y llegó un momento que ella contaba que llegaron de Santiago unas cosas que tiraban al agua. Que ella decía, unas cosas que tiraban al agua. Y que la cosa explotaba y saltaba el agua. Entonces, para que pudiera saltar el cuerpo. Era como que tiraban bombas, una cosa así. Me entendí, pero no sé qué específicamente. Y no aparecía. Y mi abuela le tenía mucho mal a los mapuches. No los podía ver. No los podía ver. Se le cruzaba a uno. Y ella le estaba a puquear, los odiaba. Pero ahí es donde cae mi cuestionamiento. ¿Y por qué trajo a la vieja? ¿Me entendió o no? ¿Me entendí? ¿Cachai? Ahí estaba mi cuestionamiento. Pero yo tenía que ir a la mala. Indio flojo, de mierda, vieja. Así hablaba. No estos indio flojos, de mierda y toda la parte. Y ahí yo decía, yo, ¿pero cómo? Yo me cuestionaba, ¿cómo esta señora, teniendo le tonta mala, hizo eso conmigo? No me cruzan. Ahí me puso los cables. Bueno, la cosa es que mi tía, la que te digo yo que es de las hermanas, y es la única que como es distinta y yo tenía súper buena onda con la comunidad mapuche cosa que yo lo llevé y como se llama y le dijo porque llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos se vino en barco justo veniendo en barco se demoró llegó como dos días antes que no encontraran a mi abuelo porque en barco se demoran 20 días en llegar acá al puerto y llegar acá y llegó y fue a hablar con un lonco y que el lonco le dijo que ya le podía decir dónde estaba pero que tenía mi abuela que acostarse y que le iban a hacer con una vela y le iban a pasear y le iban a pasear y le iban a decir dónde estaba la cosa es que mi abuela le dijo que no, que cómo se iba a meter con los mapuche que le iban a hacer que ella estaba gastando dinero en gente, en tecnología entre comillas, en cosas modernas decía ella para que para buscar lo que era de esa bomba y que no y que no y mi tía recién le dijo yo me pongo ¿puedo hacerlo yo? le dijo yo pongo, le dijo el caballero y la pusieron y empezó a hablar el mapuche del caballero y empezó a pasarle la vela y empezó a llamarlo, le decía al palermo, le decía al palermo, le decía al palermo, porque él lo va a avisar ahora y se va a desenredar y se va a ir al mar y no lo van a empezar a agarrar y mi tía mandó a dos personas que estaban ahí buscando a mi abuelo que bajaran una cuadra más abajo y efectivamente pues cuando llegaron de repente se dio una mano y mi abuelo estaba enredado abajo en el agua entre medio de unas raíces de un árbol y levantó la mano justo y ahí lo sacaron y él le dijo, el nonco le dijo que a dónde estaba y mi abuela ahí perdió todo, perdió la plata, ahí se tuvo que venir a trabajar a Santiago de emplear doméstica y ahí fue el carabalio de mi papá ahí fue el carabalio de mi papá ¡Oh! ¡Concha de tu madre! ¡Bórbora! Sí De hecho, a tuya se escuchó un murmullo que dijo... No te creen Tu papá Te lo prometo, güeya Te lo juro, yo te creo Es que por eso te digo, si a mí me pasan cosas muy extrañas Yo no la siento, si tú me preguntas ya ni la sentiste, yo no siento nada No, se escuchó que dijeron tu papá Tu papá Así, bueno, una voz de susurro del maya, qué sé yo, bueno, una intrusión de audio, como le llamé ¿De hombre o de mujer? ¿Te cuesta que era de mujer? No, 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 fue una voz de varón ¿De hombre? Tu papá Tal cual Imagínate No, si por eso te digo así Y hace rato te estaban escuchando murmullo A mí no me extraña que es lo que tú me decís, porque a mí me pasa cosas raras Pero como que en verdad que no, una ya no me dan miedo, ya no me dan susto, ya sé, como algo muy chéve que hay más hombres Pero no me da susto Y ya hay cosas que ya las paso por desapercibida, ya no las siento No, no, no Muy chévelo, muy chévelo, el pelo de mi papá Y me hicimos el velo, ya falleció, a ver cuánto lo enterramos Y yo vivía en Maipú, en el barrio Holanda, aquí en La Farfala A veces uno, dentro de Maipú, es como una de las partes buenas de Maipú Y el papá de mis hijas, de mis hijos, de los tres, quedó sin trabajo Y yo tuve que seguir a trabajar Porque él no encontraba pegados, nosotros teníamos una empresa de camiones Teníamos varios camiones Y él trabajaba en eso Y justo vino la crisis después del 2006 En el 2008 la crisis económica, todo el año, ¿no? Sí, lo sufrán Y aquí fue lo primero que jodimos, fueron los camioneros Nosotros La cosa es que él estaba sin trabajo Y había que pagar el dividendo a la casa ¿Y son de familia de camionero? No, pues nosotros con el papá de mi hijo Empezamos a tener, no camiones, camiones tres cuartos Pero con el frío Le prestábamos servicios obexos Le arrendábamos los camiones a almacenes parís Yo sí era grande, nosotros teníamos como 30 Bueno, de los 30 no quedó ninguno Con la crisis no quedó ninguno Entonces tuve que salir yo a trabajar Y no teníamos ni un puto perro Así anda, juntábamos las chauchas Después de que teníamos mucho dinero Nos fuimos sin nada Y yo trabajaba en un call center de Movistar Ahí en Newble Y un día me fui a trabajar Y dije, ya, pero me tienes que depositar Para sacar plata para venirme de vuelta Porque recién habían salido las de Santiago Y me dijo, llame, me dijo Yo te voy a depositarme, me dijo Porque es aquí el plato Y hay que cargar la tarjeta y te venís Y después yo fui a trabajar en la mañana No pasó nada Lo llamo, necesito Para que no me puede conseguir plato Y la cuestión discutimos Y yo venía con todo Acarriendo todo el fallecimiento de mi papá Habían pasado como cinco meses Y fue en pleno verano Y yo voy caminando Y me enoja Empecé a caminar De ahí de Newble Metro Newble Me viene caminando Y yo voy a llegar acá De mi mamá Donde yo vivo ahora Yo vivo en el departamento Ría de Newbla Yo vivo sola con mi hijo Pero en el departamento Ría de Newbla Entonces yo iba a llegar acá Conseguiendo plata con mi mamá Para irme para mi casa En Maipú Y tal enoja que venía Que empecé a caminar Y se me hizo súper corto Y me llevo Entonces Viste que Está blanco Y hay una Ya Yo me tomé en la ruta a Malto Subí por arriba Donde hay una carnicería Y seguí Y llegué al ferrocarril ¿Cachai? Llegué al ferrocarril Y me fui caminando por la orilla Dije ya voy a pasar por el puente Iquique parece que es Antofagasta Donde tú estuviste haciendo psicofonía Sí Ya Ahí mismo Dije yo Voy a ir Voy Y me cruzo del aquí Vela es que bajo cinco de abices Y cobré mi camino para la casa de mi mamá Ya Hice la ruta Caminando con los ojos todos llorosos Dile que está enoja Con lo de mi papi Toda la cuestión Como que hice catarsión ese camino ¿Cachai? Así Y voy caminando Y llego a esa esquina Pero por el lado de exposición Tú entraste por el otro lado Por el lado de la gas Contraste tú Más o menos Por decir alguna cosa ¿Cachai? Yo entré por exposición Y voy entrando Y me dicen No pases Aquí en la oreja Y yo me doy vuelta Miro para dos lados Y no había nadie al lado mío Nadie Estaba sola Ya Y yo dije Ya estoy Yo Yo y mis tonteras ¿Cachai? Doy dos pasos más Y justo se estaciona la moto Una moto Con una pareja Y me dice No pases Pero sí Pero súper calcado No pases Y con ese tono Digo El otro me dijo No pases Y como en el segundo Como insistiéndome Que yo no pasara No pases Y yo me quedé Parar así Y empecé Y quizás Que carapuces Que empecé a mirar así Que los de la moto Me quedaron mirando Y me dijeron ¿Qué pasa algo? No, nada Y me quedé para ahí Y en el puente abajo Viste que están los pilares Y no se ve nada Está todo oscuro Aunque esté de 10 Está oscuro Porque no había luz En esa época Nada de luz Y yo dije A ver Voy a quedarme para Y me quedé para en la esquina Y miré Y de la muralla Salió un tipo De los pilares Salió otro tipo Y se ajustaron al medio Chucha Era mi papá Que me decía Que no pases Y me di la vuelta Y fui Y después Le conté a mi mamá ¿Vas a saber qué me pasó? Estoy esto y esto Mi mamá me dijo Que tu papá Me dijo Que te está cuidando Hasta el día de hoy No tenemos explicación de eso Ay, barbarita A todo esto Ha pasado algo curioso Porque la gente dice Se corta Se corta la transmisión Yo lo notaría Porque me parecería Diría Tiene problemas De transmisión Etcétera No, imposible Hasta pasó algo Sobre mi cabeza No tengo idea Que ceniza no era Cabrón No sé qué Vete, nos estamos llenando De energía Los dos Con lo que te estoy diciendo Ah, entonces ya Dejémoslo Pero mañana vamos a hablar Mañana vamos a conversar Y me faltó contarte Otra cosa que lleve Pero te la cuento mañana Ya, vale De mi hijo Pero no tiene nada que ver Así como sobrenatural Pero tampoco Algo que no tiene explicación Que me ha pasado A mí en la vida Eso fue como lo más duro Que me ha pasado Aparte Lo que me pasó con los chicos Sí Ya pues amiga querida Estamos a la hora Entonces Cuídense Oye Y bueno Hay que decir que No, y hay que decir Que igual te das tu tiempo De hecho estás colaborando En una vida común En Pedreira y Reserva ¿A dónde? No, aquí en la estación central En la villa Sí No, yo soy súper movida Con la gente Ya no En ese aspecto Entonces nosotros hacemos almuerzo Los días sábado Porque yo trabajo en la semana Entonces no es súper difícil Entonces el día sábado Nosotros cocinamos Y ya estábamos consiguiendo Las cosas para el almuerzo Porque ya lo que nos falta Lo compramos entre nosotras mañana Y dejamos todo preparado Para el día sábado Tener listo Para cocinar en la gente Así que si quieren aportarnos No, te pasaste Y también podemos hablar de eso mañana Efectivamente Sí Sí, no hay problema Ya bueno Espero que no nos haya aburrido No, para nada Para nada Ya, que estés bien Cuídate Besitos Chao, chao Ya, que estés bien Gracias